Acércate que quiero hablarte, dame un segundo de tu tiempo Escucha de mi vida triste, que amargo es este sufrimiento No llores al mirar mis ojos, es la lluvia que está cayendo Ya ellos han llorado todo, sin ti el dolor ha sido eterno Yo sé bien que erí tu vida, me fui cuando más me amabas Inocente creí en unos ojos fiel que me engañaban Me fui tras de aquellos pasos, sobre mis propios errores Y descubrí al final, que solo creo en ti y en tus amores Nunca me he olvidado de tus besos, siempre has sido parte de mi vida Perdóname Siento muy cierto por mi sufrido, pero también te di cariño No me abandones, no te pido, no me castigues con tu olvido Aún te siento en todos los rincones, y mi almohada pregunta por ti Cierto muy cierto por mi sufrido, pero también te di cariño No me abandones, no te lo pido, no me castigues con tu olvido No me abandones, no te pido, no te pido, no te pido, no te pido Ya casi va a cesar la lluvia, y no te escucho una palabra Tan fuerte el frío de la brisa, tan fuerte que congela mi alma Yo solo quiero que me digas, que vuelvo a reinar en tus sueños Que tu vida vuelve a ser vida, cuando vuelva a ser yo tu dueño Yo se que foge tu angustia, y eso me marco la vida Porque al estar sin ti, el solo de infeliz compre mi herida Pido a Dios que no sea tarde, para verme allí en tus ojos Y verte sonreír, llorar pero feliz, porque te adoro Nunca me olvide de tus cabellos, fue imposible olvidar tus detalles Perdóname Cierto muy cierto por mi sufrido, pero también te di cariño No me abandones, no te lo pido, no me abandones, no te lo pido No me abandones, no te lo pido, no me castigues con tu olvido Cierto muy cierto por mi sufrido, pero también te di cariño No me abandones, no te lo pido No me abandones, no te lo pido, no te lo pido No te lo pido, no te lo pido, no te lo pido, no te lo pido No te lo pido, no te lo pido, no te lo pido, no te lo pido No te lo pido, no te lo pido, no te lo pido, no te lo pido No te lo pido, no te lo pido, no te lo pido, no te lo pido la guerra sé como ganarte, tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte, apreciaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes, ametrallaré tu piel con mis caricias, bombardeando tu corazón con palabras bonitas, dispararé balas de claveles y misiles de rosas, venceré y verás que al final serás mi esposa, dispararé balas de claveles y misiles de rosas, venceré y verás que al final serás mi esposa, venceré y verás que al final serás mi esposa. Y yo, yo te rezaré, Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte, apreciaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes, ametrallaré tu piel con mis caricias, bombardeando tu corazón con palabras bonitas, dispararé balas de claveles y misiles de rosas, venceré y verás que al final serás mi esposa, dispararé balas de claveles y misiles de rosas, venceré y verás que al final serás mi esposa, venceré y verás que al final serás mi esposa. Música 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 Cuando yo te conocí, no sé si tú estabas con él, me enamoré de ti igual que él. No sé si puedes soportar este amor entre tres, Pero cuando estoy contigo, él sufre también Ay, mi vida, pura moto, tú me tienes que entender Tienes que decidir, él o yo, para no sufrir los tres Tú, ay amor, tienes dos hombres sufriendo Y yo contigo estoy, y él mira por la ventana Y ni te llama, y entre copas de licor Vas soportando el dolor Tú, ay amor, tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Y yo espero en la escalera por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Y mi mambo no se queda Cuando yo te conocí, tú estabas con él Y me enamoré de ti, igual que él No sé si puedes soportar este amor Entre tres Pero cuando estoy contigo, él sufre también Ay, mi vida, pura moto, tú me tienes que entender Tienes que decidir, él o yo, para no sufrir los tres Tú, ay amor, tienes dos hombres sufriendo Yo contigo estoy, y él mira por la ventana Y ni te llama, y entre copas de licor Vas soportando el dolor Tú, ay amor, tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Y yo espero en la escalera por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Para calmar mi pasión Y yo A través del tiempo he venido escuchando que hablan del amor Y sé que es la gloria que es un don divino que lo impuso Dios Y yo me pregunto si eso es tan hermoso Porque tengo que sufrir Si yo te amo tanto, dime las razones ¿Por qué no me amas a mis? Si yo entrego el alma en cada beso que doy ¿Por qué me traicionan? ¿Será que la vida no guardo para ti un amor verdadero? A veces quisiera renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar Que me digan te quiero Dulce poder Dulce poder Tengo el alma pura, no guardo rencores En mi corazón Cuando estoy queriendo yo me entrego entero solo por amor Y aunque uní mil veces juro ante la virgen que no vuelvo a amar Tengo que volver La magia del amor Me volvió a atrapar Si yo entrego el alma en cada beso que doy ¿Por qué me traicionas? ¿Será que la vida no guardo para mí un amor verdadero? A veces quisiera renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar Que te digan te quiero No pierdo la esperanza de un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar No pierdo la esperanza de un día escuchar No te pienso detener si te vas a marchar Si me vas a olvidar y empiezas otra vida sin mí Si tú crees que es lo mejor alejarte de mí A mí me puedes volar, yo te presto mis alas Con la triuncia yoble en mi propia ilusión En mis sueños de amor que me inventen la vida por ti Y tan solo sabe Dios que nunca te hice mal Mi pecado fue amar como lo hice contigo Que en otra historia tú ahora vivirás Que tan solo en mí existió tanto amor Que en ti no hay culpa yo quise soñar Y tú me hiciste vivir la ilusión Hice encontrar mil y un amor Quizás tan solo te esperes soñar Yo solo pensando que en mí se murió la ilusión Porque nada dura para siempre Y a la nube en que hoy te vas Que me dejaste trozada el alma Quizás se quiere reír al mirar el dolor Porque ya nunca más vuelvo a verte No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte otra ilusión Mincha y herida Mientras yo pienso que fue mi error Que tus palabras fueron mentiras Y yo Siento que voy a sufrir Es normal que el dolor Se apodere de sí Y lo lleve tu alma hasta el fin No sé si podría olvidar Si fuiste lo mejor Que en mi vida existió A quien yo más amaba En la distancia estarán Los sueños de tu amor Que en las sombras vendrán A vivir en mis sueños sin ti Y en las noches me darán Los recuerdos tu voz Si te voy a extrañar Pero no te detengo Los dos perdemos Si estás en final Pero quizás te pierda más que yo Porque yo sé que un día volveré a amar Pero a ti quien te amará más que yo No te detengo No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte otra ilusión Sin que haya herida No te detengas No Sigue tu vida mi amor Mientras yo pienso Que fue mi error No te detengas No te detengo No te detengo Proíbeme besarte y lo haré Proíbeme tu nombre aquí en mi boca Proíbeme las cosas que tú me diste ayer Y así lo haré, linda mujer Confieso que yo haré lo que me pida Contarte con placer de una vez más Pero aunque tú te escapes de mi vida En mis recuerdos te quedarás Cuando se apaga la luz La deruega en mi mente Ay no me apaguen la luz Que puedo morir así de repente Cuando se apaga la luz Siento que el mundo se acaba Ay no me apaguen la luz Que muero de amor Sin ella en mi cama Yo te arrasarán Y yo Confieso que yo haré lo que me pida Contarte con placer de una vez más Pero aunque tú te escapes de mi vida En mis recuerdos te quedarás Cuando se apaga la luz Cuando se apaga la luz La deruega en mi mente Ay no me apaguen la luz Que puedo morir así de repente Cuando se apaga la luz Siento que el mundo se acaba Ay no me apaguen la luz Que muero de amor Sin ella en mi cama Cuando se apaga la luz La deruega en mi cama La deruega en mi mente Ay no me apaguen la luz Que puedo morir así de repente Cuando se apaga la luz Cuando se apaga la luz Siento que el mundo se acaba Ay no me apaguen la luz Que muero de amor Sin ella en mi cama Cuando se apaga la luz La deruega en mi mente Ay no me apaguen la luz Que puedo morir así de repente Cuando se apaga la luz Cuando se apaga la luz Siento que el mundo se acaba Ay no me apaguen la luz No me apaguen la luz Del corazón Dios te arrasará Hablemos de amor Cuéntame de ti Cuéntame de ti Dime que serás Solo para mi Deja desnudar Hasta ver tu piel Hasta ver tu piel Que te haré sentir Toda una mujer Si tienes miedo Si tienes miedo Elige un lugar Donde te pueda ver Donde tu pueda entregarme tu amor Y te pueda querer Desde hace tiempo Desde hace tiempo Espero por ti Dime que vas a hacer No habrá alegría dentro de mi Si te llego a perder Música 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 Tú me haces bien Con tu sonreír Juro que jamás Juro que jamás He querido así Deja desnudar Deja desnudar Tu cuerpo mujer Que todo tu amor lo quiero beber No tengas miedo y elige un lugar donde te pueda ver Donde tú puedas entregarle tu amor y te pueda querer Desde hace tiempo estoy por ti, dime qué vas a hacer No habrá alegría dentro de mí si te llego a perder No tengas miedo y elige un lugar donde te pueda ver Donde tú puedas entregarme tu amor y te pueda querer Desde hace tiempo espero por ti, dime qué vas a hacer No habrá alegría dentro de mí si te llego a perder Si te llego a perder no habrá alegría Si te llego a perder dentro de mí Si te llego a perder no habrá alegría Si te llego a perder No te lamentes lo que hiciste Ya está hecho Ya mi árbol por la sombra Ya te vas a otro lugar No te detengo Es tu destino Que te marches natural Si en tu cuerpo Otro ocupa mi lugar Tienes derecho a elegir Lo que tú quieras en tu vida Simplemente soy la historia que pasó Aquel hombre que una vez También quisiste Si en tus brazos te ofreciste La ternura de una niña Que yo convertí en mujer Nada tienes que decir El amor es libre Anda y vete, vuela tía Yo te doy la libertad Nada tienes que decir El amor es libre Anda, vete, vuela tía Yo te doy la libertad Yo te doy la libertad Y yo Tienes derecho a elegir Tienes derecho a elegir Lo que tú quieras en tu vida Simplemente soy la historia que pasó Aquel hombre que una vez Aquel hombre que una vez También quisiste Si en tus brazos te ofreciste La ternura de una niña Que yo convertí en mujer Nada tienes que decir Nada tienes que decir Nada tienes que decir El amor es libre Anda y vete, vuela tía Yo te doy la libertad Nada tienes que decir El amor es libre Anda y vete, vuela tía Yo te doy la libertad Yo te doy la libertad Yo te doy la libertad Nada tienes que decir Nada tienes que decir El amor es libre Anda y vete, vuela tía Yo te doy la libertad Nada tienes que decir El amor es libre Anda y vete, vuela tía Yo te doy la libertad Anda y vete, vuela tía Yo te doy la libertad Anda y vete, vuela tía Tu amor de noche me llegó y mi claro día se me fue Maldigo el sol que se llevó, busco amuntos y fe Tu amor el día me hace odiar, la noche apaga mi rencor Porque ella viene a recordar que no soy nada sin tu amor La noche me hace volver enloquecer La noche calma mi ansiedad, porque te espero y creo en ti Que me atormenta sin piedad, que lo eres todo para mi De noche sueño en nuestro ayer Y cuando llega el despertar, yo te maldigo sin querer Y es que te quiero a mi pesar, la noche me hace volver enloquecer Si yo La noche calma mi ansiedad, porque te espero y creo en ti Que me atormenta sin piedad, que lo eres todo para mi De noche sueño en nuestro ayer Y cuando llega el despertar, yo te maldigo sin querer Y es que te quiero a mi pesar, la noche me hace volver enloquecer 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 La noche La noche La noche Me hace volver Enloquecer 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 La noche La noche La noche La noche La noche Enloquecer La noche Por una mentira mi amor se fue, casó con otro queriéndome Pues su padre quería para ella un galán de sangre azul Que yo solo puedo darle todo, todo mi cariño a vos Por una mentira mi amor se fue, me dejó solito amándome Pues su padre le dijo que yo era del jardín un picaflor Por eso ella lo hizo por despecho alargando mi dolor Yo sabía que ya no quería ese hombre, porque le daba nada más posición y nombre Seguirás mi felicidad al acecho de ella Pues solo el que vela la noche puede ver las estrellas Solo el que vela las noches puede ver las estrellas Y yo Por una mentira mi amor se fue, casó con otro queriéndome Pues su padre quería para ella un galán de sangre azul Y yo solo puedo darle todo, todo mi cariño a vos Por una mentira mi amor se fue, me dejó solito amándome Pues su madre le dijo que yo era del jardín un picaflor Por eso ella lo hizo por despecho alargando mi dolor Y yo sabía que ya no quería ese hombre Que solo le dio nada más posición y nombre Seguirás mi felicidad al acecho de ella Pues solo el que vela la noche puede ver las estrellas Pues solo el que vela la noche puede ver las estrellas Pues solo el que vela la noche puede ver las estrellas Esos días malos en que no te encuentro Parecen alegres y son sufrimientos Esos días grises que paso sin ti Me parecen tristes, solo hago sufrir Escribí mil cartas, mil cartas roto Todas las palabras me saben a poco Esos días grises que paso sin ti Cuando no te escucho, cuando no te siento Se me ha cansado el alma de llorar Ya ni siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en más Un solo día me basta para amar Estoy pensando en volver de nuevo a ti Tal vez quieras tú regresar a mí Por eso yo te canto esta canción Y te escribo esta canción Y te escribo esta canción Y te escribo esta carta Se me ha cansado el alma de llorar Y ni siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en más Un solo día me basta para amar Un solo día me basta para amar Estoy pensando en volver de nuevo a ti Tal vez quieras tú regresar a mí Por eso yo te canto esta canción Y te escribo esta canción Y te escribo esta carta Música Escucha mi canción Directa al corazón Que siento estremecer Cuando yo te hablo Escucha mi canción Tal vez te será poco, pero es mi corazón y para mí lo es todo Se me ha cansado el alma de llorar, ni siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en más, un solo día me basta para amar Estoy pensando en volver de nuevo a ti, tal vez quieras tú regresar a mí Por eso yo te canto esta canción y te escribo esta carta Se me ha cansado el alma de llorar, ni siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en más, un solo día me basta para amar Estoy pensando en volver de nuevo a ti, tal vez quieras tú regresar a mí Por eso yo te canto esta canción y te escribo esta carta Se me ha cansado el alma de llorar Y yo Y yo Yo escarzarante Tú eres el poder Yo sé que vas a llorar Porque tendré que dejarte Sé que estás acostumbrada a mi cuerpo Sé que solo a mí me quieres Pero me tengo que ir Eso ya es inevitable A mí me duele perderte Tampoco quiero dejarte Acostumbrada a mi cariño Acostumbrada a mi cariño Sé que te duele, te duele perderme Sé que te duele, te duele dejarme Y como no hay otra solución Por el momento te digo adiós Mi corazón está tan lleno de ti Que no sé cómo me puedo explicar Es por eso que hoy me toca vivir La experiencia más amarga quizás Hay un dicho que el amor es así Yo no sé por qué no quise escuchar Es por eso que hoy me toca vivir La experiencia más amarga quizás Y yo La experiencia más amarga quizás Pero me tengo que ir Eso ya es inevitable A mí me duele perderte Tampoco quiero dejarte Acostumbrada a mi cariño Acostumbrada a mi calor Sé que te duele, te duele perderte Sé que te duele, te duele dejarme Y como no hay otra solución Por el momento te digo adiós Mi corazón está tan lleno de ti Que no sé cómo me puedo explicar Y es por eso que hoy me toca vivir Y es por eso que hoy me toca vivir La experiencia más amarga quizás Hay un dicho que el amor es así Y yo no sé por qué no quise escuchar Es por eso que hoy me toca vivir La experiencia más amarga quizás 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 El amor es el amor y la manera incanuable Y yo no sé si algún de los extraño Y la experiencia más amarga quizás O lo que no llame quizás La experiencia más amarga quizás Tanto que lo había evitado, tanto que le pido a Dios Que no me deje sufrir, la ausencia de tu adiós Pero así es el amor, no te he podido olvidar Cada vez que pienso en ti, siento ganas de llorar Y tengo que llorar, y tengo que llorar Y tengo que llorar, porque te amo Y tengo que llorar, y tengo que llorar Y tengo que llorar, porque te extraño Y yo, y usted será Yo pensé que con el tiempo Me encontraría tu amor, que me ayude a olvidar Pero no lo encuentro, no Si tú dices que regresas, que me volvería la vida Pero si dices que no, aún sangran más mi herida Y tengo que llorar, y tengo que llorar Y tengo que llorar, porque te amo Y tengo que llorar, y tengo que llorar Y tengo que llorar, porque te extraño Y quiero amor, no te amo Y tengo que llorar, porque teficio Y tengo que llorar, porque te amo Y tengo que llorar, y tengo que llorar Porque te amo Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Porque te extraño Te extraño Cuando se te va un amor Hasta que lo ves partir No lo crees Te quedas solo pegado en la pared Deseando que te caiga encima Cuando se te va un amor Sientes calor y frío en los pies Sientes de pronto una maldita sed De beber hasta gasolina Y sales corriendo sin saber Que no llevas puesto el pantalón Pero no te importa si perder Lo poco que queda de tu amor Para que me sirve a mí el honor Orgullo mi vida Si acabo de verme Un único amor Perderse en la esquina Para que me sirve a mí el honor Orgullo mi vida Si acabo de verme Y mi único amor Perderse en la esquina Y yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Orgullo mi vida, si acabo de verme un hijo amor, perderse en la esquina. Para que me sirve a miel o no, orgullo mi vida, si acabo de verme un hijo amor, perderse en la esquina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que yo he sido un artista y que un santo nunca fui, y aunque sea egoísta, bien viví. Que viví y no pedía más que un poco de amistad, que viví solo por la felicidad. Que viví sin viajería y eso es lo que tengo más, aunque sé que Dios sabría perdonar, como manda a los hombres a observar. Si mis cartas credenciales fuesen poco para él, o si son superficiales le diré, Que entre todos los mortales yo he sido el más feliz, y no temo confesarle que viví. Que viví a toda vela, cada día un nuevo amor, que viví de las mujeres mi amor, que viví en nombre de ellas, que he llevado siempre en mí, La mayor pasión ardiente y frenesí, sin haber vivido mucho es de decir. Que viví, que viví, que viví, que viví, que viví, que viví, que viví. Tú lo quisiste así, culpable no soy yo, tú prendiste el fuego